hola bienvenido a un nuevo vídeo esta semana estaba viendo mucho la rosa de guadalupe y el que más me infectó fue el de perdí mi virginidad por justin bieber pero bueno eso es lo que quiero hablar dentro de muy poco se estrenó la película badman versus superman down of justice y pues como hace falta poco yo dije por qué no ver las diferencias entre ellos ya te habías pensado que vamos a hablar de la rosa de guadalupe no pero no por eso será un vídeo súper gui bueno no tanto así y lo primero que vamos a encontrar de ambos es el origen bueno superman no estoy siendo pobre bueno no era pobre él vivía en su planeta con su gente pero el planeta fue entonces los papás decidieron enviarlo a plantar tierra porque no había ningún otro lugar donde pudiera ir tantos planetas en el universo y siempre eligen la tierra saludas a cualquier origen que mire este vídeo mientras que batman es una historia muy diferente al hombre bueno al niño le mataron a sus padres así que desde pequeño fue multimillonario la vida que todos quisieran y como super millonario era súper caprichoso bueno no era tan súper porque él no tenía súper poderes pero si era súper tenía súper poderes lo cual genera el origen de sus misiones y vamos a comenzar por batman que el origen de su misión era buscar a los asesinos de sus padres o esa crea porque quería buscar venganza claro una de las cosas que no se había dado cuenta es de que había pasado demasiado tiempo y cuando él estuviera grande nosotros estarían viejitos pero de acuerdo al mundo de batman ellos eran unos jovencitos de treinta y tantos años porque ellos cometieron un asesinato cuando estaban de 10 que crías más malvados mientras que superman lo único que haría era paz mundial si tenía un medio complejo de mis universo y ahora las habilidades de los dos comenzamos por batman batman es medio acrobático estoy seguro de que si él no hubiera sido multimillonario se hubiera unido al circo también era un poquito malo ya que no recuerde era como ahora me ves ahora no me ves y era así la verdad aparecía y desaparecía como haudini creo que ser multimillonario te da muchos privilegios mientras que superman sólo tenía superpoderes hace gran cosa eso de quemar con la vista o tener la fuerza de hercules aliento huracanado habilidad para volar velocidad la habilidad del disfraz porque al ponerse lentes uno se mira diferente a que si ya todos conocemos su ornumente batman tiene bueno no recuerdo que tiene pero tiene sus batiscosas baticueva batimovil batialfred batichica batibatido batichico no recuerdo si era un batichico todo lo que giraba en torno de batman era miau batiquisimo no se ha dado la salida tanto bat creo que alguien tiene una fijación mientras que las armas de superman era ninguna o bueno tal vez tenía alguna que otra hacha o algo de granja por ahí no sé por qué han puesto nuestros dos superhéroes juntos en una película porque la verdad es que son muy diferentes uno es de ciudad y el otro de pueblo algo mucho que puede haber llegado es de que batman contratara a superman porque le diría eh tu chaval que puedes hacerlo todo o antes tu disfraz y a nacer el bien pues no que el dinero no compra todo pero compra la felicidad y únicamente el superpoder de batman también comenzaba con un insignio que parecía una S ha hemos encontrado la frustración de batman hasta el dólar decía superdólar el signo de dólar con superman ah era la unión bueno chicas este ha sido el video de esta semana y a ver que aparece en la pelicula la verdad yo también quiero verla y a sacar vuestros superpoderes pero mientras tanto ocupemos nuestras lentes tan 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 no tengo la musiquita ahí y a comer grano hola venga si te ha gustado este video un pulgar arriba y si no te ha gustado suscríbete para ver otro y en nombre de batman paz mundial y más bien a la superman que importa dire消 slowly este es el ahí también al fin y